Yo le bendiga hermano, yo le bendiga mamá, en este día nos hemos gozado verdad, y nos seguiremos gozando en el Señor, te doy gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que me concede, y te doy gracias a tu pastor, a Pablo Jesús, yo no tengo problema en escucharlo a él, si es posible todos los días, porque nuestro pastor no habla por hablar, sino que siempre tiene palabra de Dios, y nos edificamos mucho con mi historia de Jesús, vamos buscando en Marcos, capítulo 4 de Marcos, Evangelio Jesús San Marcos, yo no esperaba esto, estoy sudando, no sé si es porque, yo estaba tranquilo porque, el pastor tiene una cosita que yo no sé, a mi me cogen de sorpresa alguna vez, sí, y es que casi siempre me manda a uno a venir acá para que uno ore lo que él habla, pero hoy, como no me llamó, yo dije que no voy a predicarle, gloria a Dios, yo dije que iba a predicarle, y entonces a lo último pues me dijo que era yo, entonces, eso me puso más nervioso, y me puso temblar más, y entonces pues tuve que comprar para allá arriba, y estoy sudando, pero Dios es bueno, Dios es bueno, ahorita mientras yo oraba, yo oía el culto aquí, oía las alabanzas hermanos, y delante del Señor le digo que, parecía como si hubieran muchos ángeles aquí cantando hermanos, como si hubieran, porque es que yo cuando entré para allá, yo digo, estos hermanos, después cuando yo estoy yendo a las alabanzas, y yo digo, Señor, parece que hay una multitud de ángeles adorando a Jesús también, junto con mis hermanos, que bueno es cuando la presencia de Dios dirige el culto, gloria a Jesús, dirige los cánticos para Dios, las alabanzas salen del corazón, alabado Jesús, y Él las recibe con mucho amor, alabado Dios. En esta tarde vamos a hablar sobre este capítulo, alabado Jesús, de Marcos 4, algunos versículos, empezando, gloria a Jesús, con el versículo 37, del capítulo 4 de San Marcos, versículo 37. 37, vamos a estar usando un tema, en nuestra tarde, ¿cuántos se acuerdan del tema que prediqué en la última ocasión? ¿Cómo? ¿Por qué lloras? Gloria a Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. ¿Por qué lloras? En esta vez va a ser un tema que muchos pasamos por él, alabado Jesús, y vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos, empezando con mi vida. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Pero se levantó una gran tempestad viviendo, y echaba las olas en la barca, de manera que ya se anegaba. Y... ¿Vamos a dejarlo ahí? Porque el tema es, Jesús calma tu tempestad. Díganle a su hermano, y denle la mano, díganle, Jesús calma tu tempestad. Con gozo y con alegría, con fe y con confianza, Jesús calma tu tempestad. No importa cuál sea, Cristo tiene poder para calmar tu tempestad. No importa de dónde venga, no importa la situación, Cristo tiene calma tu tempestad. Tiene poder, no es Jesús. Él calma tu tempestad, puede tomar asiento, alabado Jesús. Y en esta tarde, yo siempre estoy meditando en mensajes que Dios me da. Y tenía ese mensaje, pero que... ¡Aleluya! Por alguna razón, el Señor no me enfocaba en él, hasta que me enfocó en el tema de la tempestad. Entonces, me concentré ahí. Y ahí Dios empezó a darle palabras acerca de este tema. Y la verdad de las cosas es, hermano, que en esta tarde, si yo le dije a usted, levante la mano, el que no esté pasando alguna tempestad en este día, levante la mano. Pero también le puedo preguntar, levante la mano, todo aquello que sabe que Cristo controla la tempestad. Cristo controla la tempestad. Qué bueno es saber que Él está al tanto de nuestras situaciones, que está al tanto de nuestros problemas. Qué bueno es saber, que cuando estamos para dejarnos al abono de Dios, Él está ahí para entender su mano y levantarnos. Él está ahí para sacarnos a frote. Él está ahí para tomar control de la situación. Dios, alabado Jesús, siempre tiene su ojo alrededor de lo que le teme, alrededor de los que guardan su palabra, alabado Dios. Y dice la Biblia que lo guarda, que lo defiende. Así es que para Dios no hay diferencia. Es un problema pequeño con un problema grande. No hay diferencia a la distancia. Lo mismo aquí y en otro lugar. Dios llega al lugar que usted le pida. Y Él va y toma la tempestad y la pone en control. Hemos aprendido por tantas situaciones que hemos pasado nosotros mismos, que hemos experimentado pruebas diversas. Alabado Dios. Pero no obstante, en este día, gloria a Jesús, podemos ser muy alegres en mente las tempestades que pasan por nuestra vida. Es probable que usted esté pasando la tempestad de enfermedad, que es así que no falta en cada uno de nosotros. Y que sea niño, que sea joven, que sea anciano, la tempestad de la enfermedad siempre nos visita, siempre toca nuestras puertas, pero cuando está entrando, sabe que hay un Cristo poderoso en nuestra vida y no puede entrar con impictitud, no puede entrar con violencia, tiene que entrar con cuidado, porque ahí está Jesús para echarnos fuera por donde mismo estuvo, mi amigo. Hay diversas tempestades. Alabado Jesús. ¿Cuál es la tempestad tuya en esta tarde? Falta de trabajo. Cristo puede abrir la puerta para el trabajo. ¿Cuál es la tempestad tuya? Falta de un apartamento. Cristo puede abrir la puerta para un apartamento. ¿Cuál es la tempestad que te agobia? ¿Cuál es la tempestad que te pone triste? ¿Cuál es la tempestad que te pone aquí débil en la fe? Porque el propósito de las tempestades es bajar tu autoestima en Jesús. El propósito de la tempestad es agotar la fe que tú tienes en Dios. El propósito de las enfermedades es desanimarte. El propósito de las tempestades es coger y agobiarte en una esquina y decir, esto no tiene solución, esto no tiene remedio. Pero cuando tú doblas la mojilla, ahí está el Espíritu Santo diciéndole, ¿A dónde está tu Creador? ¿A dónde está tu Redentor? Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Perdíete, aleluya, de esa tempestad que te agobia. Si algo está pasando en el círculo que hay ahí con gloria a Jesús Es que Jesucristo le dice a los apóstoles Pasemos al otro lado Y dice que cuando iba pasando al otro lado Jesús acabando de administrar a la gente Parece que se sentía medio cansado Y dice que fuerza le costó a dormir Y ellos siguieron en su barca Alabando Dios Y cuando nosotros andamos negando seguro Pensamos que nada malo puede pasar Es interesante saber Que algunas veces abusamos de nuestro trabajo sin pensar que nada va a pasar Algunas veces abusamos de nuestras ventas pensando que nunca va a pasar nada Algunas veces abusamos de despedir en la calle cogiendo con nuestro carro Pensando que nunca va a pasar nada Los apóstoles se sentían así Ellos iban seguros porque ahí va Jesucristo Ellos estaban seguros que si Cristo estaba en la banca Nada iba a pasar Con tantos milagros que Jesucristo hizo gloria a Jesús Que ellos vieran por un testigo ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si yo leo a Cristo en el barco? ¿Qué puede pasar cuando Cristo está en la banca? ¿Qué puede pasar cuando Cristo está en tu trabajo? ¿Qué puede pasar cuando Cristo está en tu hogar? ¿Qué puede pasar cuando Cristo está en la escuela cuidando de tus hijos? Llevándolos, aleluya, por el camino correcto Gloria El problema que tenemos es Que algunas veces nos olvidamos que Cristo está en el barco El problema que tenemos es Que tenemos que ver a Jesús frente a cara a cara Alabado Dios Para que podamos creer Que tenemos que estar sintiendo las 24 horas al día Para poderle creer Pero déjame decirle Aleluya Que aunque en el viento pasible Aún cuando tú no sientes nada Cristo todavía está a tu lado Cristo todavía está para proponerte ¡Gloria! 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 Una de las cosas que no pensaron era que el maestro estaba ahí Pero estaba durmiendo Y cuando la gente está durmiendo Si entra en cuello profundo Puede entrar un ladrón y robarle Y no se daba de cuenta Ellos creían que Jesús estaba con una ventanita mirando La tempestad Con mirando si había algún perillo Pero no se daban cuenta que no Jesús estaba durmiendo Estaba descansando Y estos aportos Que pensaban que podían controlar Esa marea Que podían controlar ese marco En ese sub y baja con las altas y las olas Estos aleluya pescadores Que tenían experiencia De viajar en el mar Alabado Dios de día, de noche En cualquier circunstancia Tenían experiencia de estar dentro del mar Sin embargo en esta ocasión Tenían esa misma confianza ¡Aleluya! Pero cuando dio el agua Se estaba vendiendo dentro del mar ¡Aleluya! Dice la palabra Que bajaron donde estaba Jesús Tocaron a Jesús Jesús se levantó Jesús subió arriba Y Jesús miró ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y le dijo que él te pasa a ti mal ¡Por qué estás devolvado! Porque también el cual se había olvidado Que Jesucristo estaba ahí Hay veces que hay cosas Que la naturaleza Que son usadas por Dios Para Dios mostrar su gloria Y esta fue una de ellas Y se olvidó el mar Que ahí estaba Jesús Se olvidó ¡Aleluya! Lo siento que ahí estaba Jesús ¡Aleluya! Se olvidó ¡Aleluya! Que Jesucristo es Rey de Leyes El Creador de ellos ¡Aleluya! De esas tres pestades Y de esas ¡Aleluya! Amar Estaba dentro del mar ¡Cagoria a Dios! Pero también los apóstoles Tenían que saber Que si Cristo iba ahí Estaban seguros Nosotros siempre estamos confiados Porque el Señor Mientras las cosas nos van bien Ha hablado Jesús Mientras no nos duele un hueso Mientras no nos duele Nos duele ¡Aleluya! La cabeza Mientras no tenemos enfermedades ¡Aleluya! Pues damos siempre ¡Gloria a Dios y Aleluya! Estamos contentos y confiados Y muchas veces nos descuidamos Y muchas veces dejamos de mal Porque estamos todos bien ¡Gloria a Dios! Estamos en moranza Pero ¿Qué pasa cuando llega la tempestad? Nos olvidamos ¡Aleluya! De Jesús Y cuando llega la tempestad Tenemos que coger a Jesús A buscar el soco Como hicieron los apóstoles Dice la palabra Que ellos cogeron ¡Gloria a Dios! Tocaron a Jesús Se levantó Jesús Y llegó Y miró ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Y dijo Pero ¿Qué es esta incredulidad Que usted tiene? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuál es tu incredulidad? Conociendo que Jesucristo Tiene ¡Aleluya! El control de la tempestad ¿Cuál es tu incredulidad? Que yo estando aquí Yo estoy tan desesperado ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Y dice que le prendió el agua Le prendió el mar Y dice que de momento El sol salió Las tinieblas desaparecieron El viento cesó Y se hizo grande bonanza ¡Aleluya! Era ella lugar del mar Y tuvo la boca tranquila Porque cuando Cristo manda Que se vaya la tempestad La tempestad se va Cuando Cristo manda Que llegue la bonanza La bonanza llega Cuando Cristo dice Que se vaya la enfermedad La enfermedad Se tiene que ir No hay llanto Que se aguante A la presencia de Dios Cuando Cristo le dice A los demonios ¡Sal fuera! ¿Quién es a mí? Cuando no tienen un problema El verso Alabado Dios Aleluya Hay que recordar Que en Cristo Todo se puede Y nosotros lo predicamos Alabado Dios Pero tenemos que creerlo En nuestro corazón Alabado Dios Aún cuando nos vemos El bolsillo vacío Cristo todavía Sigue siendo el suplidor Aún cuando estemos en cama Cristo sigue siendo el sanador Aun cuando estemos Aleluya ¡Eso es mi fuerte soy el Cristo Jesús!